Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Miren, espero que todos se encuentren bien. Así como nosotros estamos, bien, bendito Dios. Hoy les vamos a cocinar una rica carne de res seca con chile rojo. Primeramente, aquí tenemos la carne. La carne seca, de res. Aquí tenemos 10 chiles guajillo. Tenemos 10 chiles puya. Lo que le vamos a poner en los condimentos. Una cucharadita de consomate. Una cucharadita de sazonador. Media cucharadita de comino. Y una media cucharadita de orégano. Esos son los condimentos que le vamos a poner al chile. Dos tomates. Cuatro ajos. Ya le quitamos la cascarita. Media cebolla. Eso es lo que va a llevar el chile. Cuatro hojitas de laurel. También se las vamos a poner, pues, para que agarre sabor y, pues, no nos haga daño. Miren, ahora sí. Ahí está. También me faltaba decirles que voy a poner cuatro chiles de árbol para que salga un poquito bravo, un poquito picocito. Y agarre sabor. Ahora sí, miren. Pues, ahí está. Todas las cosas que vamos a usar. Si quieren poner, tomarle una foto para que sepan lo que tienen que usar. Aceite también necesitamos. Miren, aquí vamos a empezar a picar la carne para freírla. Aquí le vamos a poner al chate en bastantito aceite para que se fría. Ahorita poquito. Vamos a picar toda así chiquita, pero en puros pedacitos chiquitos. Así le vamos a picar todo aquí. Toda picada la carne así chiquita. Ahora la vamos a freír. Se tiene que freír a que quede, a que quede como bien tostadita. Porque cuando la echas al, cuando le echas el chile, no quede así como bien dura. Entonces tiene que estar así. Pero cuando la ves que cambia de color, entonces ya está buena. Cuando se pone como rojita, así como está. Acabamos de freír la carne. Está toda bien frita. Tiene que estar como tostadita. Para que cuando le echas el chile, un ratito la hierves y ya está buena. Terminamos de tostar la carne. Aquí vamos a poner aceite para guisar los chiles. Porque a mí me gusta guisarlo. Miren, a mí me hace que guiso los chiles. Vamos a guisar el chile. Miren, ahora sí vamos a empezar a guisar el chile. Acuérdense que a mí me gusta el guisado. Yo siempre lo guiso. Me gusta más guisar, me gusta el sabor que agarra. Y por eso lo guiso. Pero no lo guiso mucho, nomás poquito. Porque si lo gusta, guisa uno mucho. El aceite muy caliente, le hace amargoso. Pero si lo guisa poquito, sí. No le pasa nada, antes al contrario, va a dar un buen sabor. Yo sí siempre lo guiso. Ya lo lavé desde la noche para que en la mañana, pues ya está seco. Siempre que voy a hacer chile, pues así lo hago. Y luego aquí yo voy a guisar el chile. No apagar al alumbre porque lo hace calienta mucho. Y lo vamos a guisar todo. También vamos a guisar el árbol. También hice la herida comentarles. Que yo nunca lo cuelo. Así lo guiso. Las semillas también las guiso. Me sirven para que especen. Aquí estoy guisando también la cebolla. El mismo aceite que guise el chile. También el tomate lo vamos a guisar. Los ajos. Echó cuatro ajos. Y aquí le vamos a echar el orégano. El abruel. Aquí estamos guisando el tomate, los ajos, la cebolla. Aquí le vamos a poner la cuchara de consomate. Y la cucharadita de sazonador. Los comien. Y ahí el orégano que le puse acá. Hasta que agarren sabor para las cosas. ¿Viste? ¿Viste? Y ahora sí. Aquí vamos a ponerle el tomate. Para la cebolla. Para molerlo. Miren, ahora sí ya vamos a molerlo. Le puse agua hasta por aquí. Ahí si necesita más, pues le vamos a poner más. Ahora lo vamos a moler. Ahora sí ya. Ya está bien molido. Yo lo molo bien para no tener que colarlo. Y acuérdense, pues también la sal. Si necesita poquita más sal, le vamos a poner. Es al gusto, ya sabe. Miren, aquí también le vamos a ponerle la carne a las dos cucharadas de aceite. Para que salga el chile. Así. Vamos a que se caliente y le vamos a poner el chile. ¿Verdad qué sabroso nos va a quedar? Miren, aquí está. Ya le vamos a poner el chile a la carne. Porque se fría. Ya está. No le vamos a comprar el chile. Una salsa bien sabrosa queda con esta carne. Nomás vieron qué buena queda la salsita. Quisiera que la probaran. Que compraran su carne seca y la hicieran. Miren. Así. Nos ha quedado la salsa con la carne seca de res. Muy sabrosa. Aquí le vamos a servir un plato. Voy a probarla. Nos quedó la salsa bien espesita. Aquí está. Muy sabrosa. Miren, así nos quedó el platillo. Carne seca con salsa roja. Le puse poquitos frijoles negros y tantito arroz para que la acompañe. Vamos a probar con tortillas recién hechas. Vamos a ver qué tan bueno nos quedó. Así está. Ya lo terminamos y lo vamos a probar ahorita. A ver qué tan bueno. Y ahora sí. Así. Vamos a probar. Con estas tortillitas bien buenas. Con frijoles. Con frijoles. Nos ha quedado bien, bueno. Bien sabroso. Pues ahora sí. Ya nomás me queda despedirme. Darles gracias. Y decirles que. Pues que se suscriban a mi canal. Le den like. Ya saben. La cocina de Leti. Y hagan un comentario. Eso compartan. Y ahora sí. Que Dios los bendiga. A todos.